Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Una de las tendencias más relevantes que se pueden extraer de los numerosos cambios que ha sufrido el marketing en este turbulento año, tiene que ver con la generación de confianza. Las marcas que han logrado ganarse la confianza de los consumidores este año, probablemente cuenten con una gran ventaja con respecto a sus competidores en los años venideros. Esas marcas han tenido que ser capaces de ver lo que realmente las personas valoran y asegurarse también que sus promesas estén en sincronía con su capacidad de cumplirlas. Cuando los mensajes se conectan con la entrega, la confianza florece y la empresa gana. Pero cuando la entrega no cumple con las expectativas, la confianza se destruye. El contexto pandémico ha arrojado luz sobre la relación entre marca y confianza, lo que significa que la reputación se determina por la conexión entre lo que promete mensajes y publicidad y lo que finalmente entregas en forma de experiencias. Pero entonces, ¿cómo lograr esto? ¿Qué errores pueden afectar la generación de confianza entre consumidores y marcas? Pues si quieres saberlo, este vídeo es para ti. Y ojo, que no te olvides suscribirte y darle a la campanita para estar al día de todos los contenidos sobre marketing que realizo aquí en este canal. Cada semana cuelgo tres vídeos. ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! ¡Vamoooosss! INTRO En abril de 2020, encuestas hechas por la prestigiosa firma Deloitte en ocho países, mostraron que un 66% de los consumidores recordaban negativamente marcas que, durante la pandemia, tuvieron acciones egoístas, como por ejemplo elevar precios de artículos esenciales. Esa es una forma muy fácil de alejar al público de la marca erosionando su confianza, aunque eventualmente te puede atraer algún beneficio económico. Y estos son errores que suceden cuando no se toma en cuenta el marketing que siempre pretende fortalecer esos vínculos entre marca y consumidor. El objetivo debe ser siempre cerrar la brecha entre lo que se dice y lo que se hace. La gente puede pensar muy bien de una marca, pero eso no necesariamente predice comportamientos futuros como la lealtad o promoción. Sin embargo, desde el marketing se pueden hacer algunas cosas para medir esa relación y accionar el comportamiento a futuro tanto de clientes como empleados. Un estudio reciente muestra que hay cuatro señales que sirven para comprender mejor el vínculo entre confianza y toma de decisiones. Humanidad, transparencia, capacidad y confiabilidad. Las dos primeras reflejan las intenciones de la marca, y las otras dos demuestran su capacidad para cumplir con ellas. Los mensajes deben ser transparentes en sus intenciones para reflejar humanidad, mientras que la entrega de experiencias y productos debe ser confiable cumpliendo siempre con lo prometido. Al aislar esas señales y revisar cómo las están incorporando a sus mensajes y acciones, las marcas pueden identificar mejor dónde operan con confianza y dónde pueden mejorar. Por ejemplo, el 82% de los clientes tienen más probabilidades de visitar negocios que garanticen la seguridad y el bienestar de sus empleados. Si una marca promete bienestar individual como prioridad, pero sus empleados están en un entorno inseguro, no se genera confianza. Por ejemplo, Patagonia, una marca internacional de ropa, tomó medidas importantes para aumentar su transparencia sobre su cadena de suministros ética. Cada uno de sus productos se vincula directamente a una crónica de la huella que explica en detalle cómo fue esa cadena de suministro. Y lo cierto es que para que una empresa genere confianza y trabaje por ello, primero debe estar unida y convencida para tomar acciones hacia ese objetivo. Así, los departamentos de marketing que intentan tener múltiples dimensiones de confianza en un solo mensaje, deben anclarse en el propósito del que hablamos en otro vídeo. General confianza requiere un esfuerzo coordinado entre el desarrollo de los productos, la seguridad de la información, el talento y la estrategia de marketing, entre otras funciones. Sin embargo, todo esto puede ser un reto para ti, ya que diferentes funciones son responsables de distintas actividades en la empresa. Por eso, algunas empresas están abordando este tema de confianza desde nuevos roles que abarcan mucho mejor las múltiples facetas de la confianza. Forcepoint, por ejemplo, que es una empresa de ciberseguridad, creó un puesto en la empresa llamado Director de Estrategia y Responsable de Confianza. Y otra cosa clave es cambiar el enfoque de la demografía a los valores. Si el marketing se centra en los valores que son importantes para los clientes y empleados, pueden influir en toda una organización, sin importar el tamaño. Históricamente, se consideran datos demográficos como ubicación, género, edad y demás, como KPIs clave para segmentar audiencias y elaborar mensajes que, con suerte, guste al cliente. La demografía es un método de estimación, un indicador de cómo puede comportarse el cliente. Pero si se habla directamente a las personas sobre qué es lo que valoran, se puede comunicar a toda la organización una forma más significativa de abordar las necesidades de las personas, para quienes se han creado esos servicios. Al final, nuestros valores informan nuestros sentimientos y, en consecuencia, nuestras acciones. Cuando una marca se conecta a nivel humano y de forma empática, las personas se abren más a confiar en sus intenciones y a creer en que sus necesidades realmente están siendo atendidas. Al comprender los valores de las personas, las marcas pueden asegurarse de que sus promesas están en línea con lo que a sus audiencias más les importa. Y en los niveles más altos, casi todo el mundo está conectado con alguna ambición de estos 8 valores cardinales. Ambición, probar cosas nuevas, compartir con los demás, curiosidad, sentimiento de pertenencia, cuidar a los demás, controlar y aprender. Y a partir de allí, podemos identificar comportamientos y necesidades universales. Un estudio reciente determinó que el control se convirtió en la prioridad en la mente de las personas durante la pandemia. Y hoy por hoy, muchos hoteles están reforzando sus aplicaciones para permitir a sus huéspedes un mayor control sobre sus estancias sin necesidad de contacto directo. O por ejemplo, Delta Airlines creó una división de limpieza global para reinventar sus estándares de limpieza dentro de la experiencia del cliente. Y así trabajaron con expertos en salud externos y desarrollaron Care Standards de Delta. Y esto trajo nuevas soluciones al mercado como kits de cuidado para los viajeros, haciéndolos sentir más seguros y aumentando la protección de empleados teniendo un número bajo de contagio del virus con respecto al promedio nacional estadounidense. Está claro que Delta entendió lo que sus partes interesadas valoraban y mandó mensajes transparentes de cómo abordarían esos valores e incorporó múltiples puntos de contacto de entrega en todos sus procesos. Y a final todo eso es confianza. Y ahora consideremos, por ejemplo, la voluntad o falta de voluntad de las personas para compartir datos con una organización. Piensa que el 21% de los encuestados por Deloitte estaba dispuesto a compartir sus datos con otras empresas si el fin de todo ello era responder a la pandemia. Y sí, se esperaría que fuera una cifra menor para quienes generalmente no desean compartir sus datos. Pero los datos mostraron que aquellos que se preocupaban por eso valoran la transparencia en el uso de los datos y creen que las empresas deben utilizar estos datos de una forma ética. Y en este caso, no se trata de cómo se comporta la gente en general, sino de descubrir lo que realmente les importa en estos tiempos. Entonces, para poder cubrir las promesas y satisfacer las necesidades tan cambiantes hoy en día, las marcas deben alinear sus intenciones tanto con acciones como con capacidades. Y algunos consejos para los líderes de empresas en este sentido son los siguientes. En primer lugar, no te quedes en tu carril. Es decir, la confianza requiere colaboración con todos, por lo que es bueno desarrollar equipos multifuncionales que analicen la data relacionada con la confianza y cerrar la brecha entre las intenciones y la capacidad. También elige con cuidado tus competencias. La forma en que demuestras confianza puede depender de los objetivos organizacionales. Si los clientes valoran la transparencia y ética en el uso de datos, puedes incorporar mensajes sencillos explicando cómo se utilizan esos datos y garantizar su protección de los riesgos cibernéticos y también de prácticas invasivas. Y por último, expande las herramientas de marketing. Y es que es difícil generar confianza si el área de marketing es una agencia de publicidad. La entrega integral de confianza requiere de un conjunto amplio de habilidades. Y es que la confianza es, finalmente, la brecha entre los mensajes y la entrega del servicio. Pero la buena noticia es que las marcas tienen a su disposición unas herramientas muy chulas para cerrar esa brecha que antes no tenías. Y en el proceso, crear algo en lo que la gente confíe plenamente para satisfacer sus necesidades. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué marcas se han generado la confianza o tu confianza durante esta época pandémica? Pónmelo en los comentarios. Y nada, a parte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, dale a este botón. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que veas, que entres, los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. Gracias.